¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la mina ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quites ahora Tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro, que fue locura Deja a estrellas de un lado, que para chica esperado Deja a estrellas de un futuro Parece que es una locura Deja a estrellas de un lado, que para chica esperado Es para quebrar, con duro vamos danzar Deja a estrellas de un lado, que para chica esperado